Gente, bienvenidos una vez más a mi canal, gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog, ya se me estaba olvidando, mi saludo. El día de hoy venimos a celebrar unas cosas que ya luego con su respectivo tiempo les voy a contar. Invitamos al primo, a ver que nos hace su esposa, a comer. Vamos con los minutos. Venimos aquí al café Abavil. Vamos a ver qué se nos antoja. Ven, ven, ven. Veniendo la comida, pedimos varias cosas. Estoy llegando la comida por fin, yo pedí una shawarma pero no me la voy a comer completa, me voy a comer la mitad y la otra mitad la vamos a compartir aquí. Y pedimos butter chicken, biryani, los dimsums, buen provecho. Estoy disfrutando de la comida. A veces me preguntan que por qué no les pido a los niños algo de tomar. Algo de tomar pues sería como un refresco, un jugo. La verdad es que a mis niños no los he acostumbrado desde pequeños a comer su comida con nada más que agua natural. Y esto es una cosa que es parte de la cultura de la India de que siempre hay agua natural en la mesa. No refresco, no jugo, no aguas de nada. Siempre acompañan la comida con agua natural y es algo que me ha gustado inculcarles a mis niños porque la verdad yo no crecí con esa costumbre de tomar agua natural. Sobre todo en las comidas era de que comida Coca-Cola, comida, agua de esto, agua de otro, para buscar. Ahorita ya hay versiones de saludables pero antes no. Entonces yo crecí así y la verdad es que es un hábito que no me voy a inculcarles a mis hijos. Entonces ellos siempre toman agua natural con sus comidas. Bueno, en la mañana toman leche, en la noche toman leche pero de día sí en la comida pues el agua natural. Y a veces, a veces, a veces los dejo tomar que hubo muy rara vez, la verdad, muy muy rara vez el refresco. Pero así de que, no sé, yo creo que cuando tomaron refresco fue en Goa y de ahí no han tomado más refresco, menos de que nos roben un traguito vacío. Yo ya no tomo refresco, ya les había comentado, lo dejé desde que llegué de México el refresco. Y ya no pienso tomar refresco, al menos hasta que no me den ganas, pero sí me costó trabajo, la verdad, dejar el refresco. Fue una de las cosas que más me costaron porque yo era Coca-Cola todos los días. A pesar de que era light o de dieta, no necesariamente la normal de azúcar, pero sí era de Coca-Cola todos los días. Y es algo que les digo que me dio mucho gusto haberlo dejado y haberlo podido hacer porque lo veía imposible. Estamos comiendo gente bonita. Hola, Naira. Ya terminó de comer. Estamos nada más que algo preocupados porque me llamaron a la esposa del primo de Feroz de la escuela. Bueno, no de la escuela, más bien su hijo le llamó, que unos alumnos lo molestaron y lo golpearon. Entonces ahorita están todos preocupados aquí por esta situación en el camioncito de la escuela cuando iban de regreso. Así que ahorita vamos a ir a ver qué está pasando porque quieren levantar un reporte de la policía por el abuso de bullying que está sufriendo su hijo. Es la primera vez que les pasa, no se me ha pasado antes. Entonces vamos a ver qué onda. Ya nos quedamos un poco preocupados aquí todos, la verdad. Esperemos que esté todo bien. Ahorita les habéis hecho qué pasa. Están súper mega preocupados, imagínense. Esperemos que esté todo bien. No vamos a ir a su casa que ya está su hijo allá. El transporte escolar, no todas las escuelas pues dejan a los niños en sus casas. Entonces, este, eso es lo que le dijeron, que al parecer lo golpearon porque se subió al camión de la escuela y estos alumnos no lo quieren o algo pasó y lo golpearon hasta con los zapatos. Entonces, ay no, es una de las cosas por las que me da mucho miedo las escuelas, honestamente es lo que estábamos discutiendo ahorita. O sea, justamente hablábamos de lo de homeschooling y ahora que mis hijos ya van a ir a la escuela, créanme que traigo ese pendiente. Thank you so much. Salam alaikum. Saliendo. Bueno, lo bueno es que estamos cerca, no estamos tan lejos de su casa. Lo dejamos porque van a ir a resolver eso ahorita. Sí, que. ¡Gracias! Bueno, ya los dejamos en la estación de policía y nosotros no fuimos con ellos, se quedaron ellos, ya luego les entrevistó que pasó. Ahorita lo que vamos a hacer es ir por Boggy y tenemos que llevar a Boggy otra vez al veterinario porque le están dando antibiótico, entonces tenemos que ir a llevarlo hoy, justamente y después de unos días también. Vamos a llevar a Boggy. ¡Vamos, Hamsa! Y va duro. Queda feroz con Aira y va, y Hamsa me acompaña para no ir sola. Voy a manejar otra vez. Boggy, 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 Boggy! ¡Hamsa! ¡Boggy! 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 Ya va a cumplir... ¿Ya? ¿Cuántos va a cumplir a Mushi? Ya va a cumplir dos años Mushi y Sushi también. Ya van a cumplir dos añitos estas gatas. Ya está ocupada por Boggy. Pero bueno, espero que regrese porque tengo que seguirle dando el tratamiento. Lo bueno es que en la mañana sí le puse su medicamento. ¡Ay! Espero que regrese. Sigo en busca de Boggy. Aquí viene Sushi. Se brincó por ahí. ¡Sushi! ¿Dónde está Boggy? Bueno, llegó nuestra hora de descansar. Ya voy a poner a los niños a dormir. De hecho, ya les dije cenar, pero ya se van a dormir. Les di los últimos diez minutos de caricaturas. Pero bueno, gente bonita. Espero que hayan disfrutado el vlog del día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Hasta luego. Bye. ¡Muchas!